PANFILONATERA Bueno, a ver, yo te choco con la realidad. Miren, esta es una realidad muy real. Y yo te choco con la realidad. De nada sirve en este país matarse porque no alcanza para nada. Y esta nota, que en este caso es de Jalisco, pero seguramente se replica en todo el país, dice más o menos que en Jalisco cuatro de cada diez personas no tienen acceso a un crédito o no cuentan con recursos suficientes para adquirir una vivienda. Y por eso el Estado se ubica en el segundo, se refiere a Jalisco, en el segundo lugar de la lista nacional donde sus habitantes carecen de un lugar propio para vivir y están pagando renta o viviendo en un lugar prestado, superado únicamente por la Ciudad de México. Lo voy a decir en una sola palabra. Como los empleos no existen, como no hay empleos suficientes y no existen, los que tienen la suerte de tener un buen empleo o tener empleo, no les pagan lo suficiente. A esos que no les pagan lo suficiente, además no les dan prestaciones, porque para eso sirven sindicatos u organismos. Por ejemplo, aquí en Jalisco es muy útil el Instituto de Pensiones, porque el Instituto de Pensiones te presta para tener una casa. O para eso sirve el Infonavit, que ya tiene en teoría menos restricciones para darte un crédito de una casa, pero para eso necesitas un empleo formal. Un empleo formal, que te paguen tu sueldo, que sea un buen sueldo, y que además de ese sueldo, y que tengas prestaciones, más o menos como cuánto necesitas ganar para medio tener acceso a un crédito. Vamos a decir, vamos a decir, no sé, voy a poner una cantidad, 10 mil pesos, bueno, que es tres veces el salario mínimo. Eres un profesionista, ya tienes experiencia, tienes cerca de, pues qué sé, eran 28 años, ganas 10 mil pesos al mes. Bueno, si los ganas con prestaciones, quizás tengas chance de conseguir un crédito en Infonavit, porque un crédito bancario es imposible. Imposible. A menos de que trabajes en el gobierno y te presten en el gobierno. Bueno, yo hablo de una persona normal en México, que gana 10 mil pesos, con prestaciones, no le alcanza para tener una vivienda, no una casota al estilo Lozoya, o al estilo Barlet, o al estilo Irmeréndira Sandoval, una casa, bueno, un departamentito, para que me entiendan. Bueno, ¿qué pasa? Pues esos chavos, que tienen 27, 28 años, pues a lo mejor tienen que vivir con los papás, o a lo mejor tienen que rentar un lugar, y están pague y pague renta durante un año, dos años, tres años, diez años, quince años, veinte años, y ya cuando tengan no sé cuánto, pues pueden adquirir. Bueno, pues yo lo viví, a mí me pasó lo mismo. Bueno, entonces, ¿de qué sirve que presuman que hay un trillón de edificios? La gran mayoría de esos edificios, que se construyen todos los días, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, son para lavar ropa, para que me entiendan. Espero que se entienda. Y si no lo entienden, pues... Bueno, Cintia Telles, buenos días, ya llegué. Muy bien, bienvenida. O sea, por favor, no olviden dejar su link en el Infonavit, es peor que un agiotista. Sí, ya lo sé, pero no hay otra. O sea, es un monopolio tremendo del Infonavit. Si tú eres una persona de la iniciativa privada, que ganas 10, 12 mil pesos al mes, eres profesionista, tienes entre 28 y 29 años, y estás tratando de formar tu familia, es decir, inclusive juntando el sueldo de la pareja, otros 8 mil, 10 mil pesos, a lo mejor juntas 20 mil pesos entre los dos, no te alcanza para un crédito en Infonavit. ¿Por qué? Porque los dos necesitan trabajar de manera formal y con prestaciones. ¿Quién te da trabajo así? Nadie. Entonces, ¿para qué te alcanza? Pues para pagar la renta. Así de sencillo. Y vamos a estar otros 6 años con la Sheinbaum, ¿sí? Va a ser Claudia Sheinbaum. La ventaja, miren, en este país, el que no la ambisconea no se mueve. Desgraciadamente yo lo entendí. No sé cómo sea en Rusia o no sé cómo sea en Polonia, pero aquí en México el éxito es ser lambiscón. El éxito es ser lambiscón. Veo que hay gente en mi área, en mi área, que tiene trabajo y que tiene prestaciones y que tiene muchas cosas, son lambiscones en sus empresas, lambiscones con los gobiernos, llámese federal, estatal o municipal. Hagan de cuenta que no son chayoteros, pero sí son lambiscones. Eso sí me consta. Y les va a todo dar. Les va a todo dar. Ergo, si quieres triunfar en este país, tienes que ser lambiscón. Punto. Punto y punto. Bueno, ¿Qué opina de la carta que escribió el pastor López al presidente de Estados Unidos? Solo él se la cree. El presidente se burla sembrando vida en las propuestas. Miren, el problema no es que funciona, el problema no es la carta, el problema es que no funciona ni en México. Yo estoy de acuerdo de que haya una opción para los, sobre todo para los jóvenes y para los grandes, que no sea nada más recibir dinero. es decir, yo prefiero que me digan dónde a que me den un dinero. Bueno, es decir, la clásica, no me des pescados, dame una caña y yo pesco. O sea, está bien, la idea es buena, la idea es buena. Bueno, efectivamente, sembrando vida, estoy hablando de la idea, puede ser una idea muy buena. O sea, yo te doy los, ¿cómo se llama?, los instrumentos para que tú puedas sembrar vida y que, pues, con ese dinero puedas tú tener un ingreso. ¿Sí? Nada más que hay un pequeño problema. Para que esto funcione como creen que funcione, tienen que pasar muchísimos años, tienes que tener tantitos conocimientos de lo que significa sembrar X cosa y tener una estructura de trabajo en torno a eso. Bueno, eso es lo que está fallando. Entonces, si ese sistema no ha funcionado en México, ¿por qué tiene que funcionar en Honduras? Ayer les comenté que en el mundo, en el mundo, la zona de conflicto más peligrosa del mundo era Michoacán. Bueno, ahora se las confirmo. Michoacán, Chiapas, vean la bronca que hay con el EZLN ahorita y Chiapas, ahí donde vive López Obrador, ahí donde tiene su casita, ahí donde quiere hacer su mugre tren. Bueno, vean lo que dice el EZLN y este y Guanajuato. Vean lo que pasó ayer en Salamanca. No puede ser muy específico por las restricciones de las redes, pero pues vean, vean, gracias Ulises Trejo por tu diaria aportación, gracias a El Padrino por su aportación, gracias a Dulce por su aportación, gracias, 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 se los agradezco con todo el alma. Bueno, a lo que voy es cómo le hacemos para que esto funcione si no funciona. Bueno, si no funciona en México, ¿por qué va a funcionar en otros lugares del mundo? No funciona. Lo que funciona desgraciadamente y para la mentalidad mexicana es yo quiero un trabajo donde me den dinero y prestaciones. No tenemos la cultura del emprendimiento, tenemos la cultura de dame, 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 no la cultura del emprendimiento, no lo tenemos. Entonces, cuando te tienes que enfrentar a una situación así, pues no tienes los conocimientos, como yo, yo estoy hablando de mí, no estoy hablando de otras personas, durante todos los años te dicen, no, tienes que entrar a un trabajo con prestaciones, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, uno cree que así es la vida y de repente, pues ya no es la vida como te dicen, entonces te dicen, ah, pues pon un negocio, ándale, pon una taquería, todas las taquerías funcionan, en México los tacos funcionan, pon una taquería, ponla, vas a ver que no a todos les sale ese asunto.